La sesión del día de hoy se denomina Reconocemos las necesidades humanas y los bienes y servicios que utilizan para satisfacerlas. Recordemos de que la economía pretende satisfacer las necesidades humanas, por eso es tan primordial que nosotros podamos entender por qué se da la necesidad humana y qué implica satisfacerla. Unos conceptos que podemos encontrar partiendo de la teoría económica es que la necesidad humana se le conoce como la sensación de carencia de algo o el deseo de poder satisfacerla. A manera de conclusión, podemos decir que las necesidades humanas son las sensaciones desagradables que debe de ser calmada o satisfecha de inmediato. Cuando hablamos de los procesos de satisfacción de una necesidad, nos estamos refiriendo a una serie de procesos que se sigue para poder satisfacer las necesidades de los agentes económicos, es decir, de nosotros los seres humanos. Entonces, dentro de este proceso se dan cuatro etapas. La primera es la necesidad, luego le sigue el deseo, el esfuerzo y por último la satisfacción. Solamente así hemos nosotros cumplido con el proceso de poder satisfacer una necesidad. Por ejemplo, la necesidad significa una sensación de apetencia, de carencia, por falta de algo. Un ejemplo clásico que podemos ver aquí es cuando tenemos hambre o seo. Luego está el deseo. El deseo no es más que un llamamiento interno que experimentamos dentro de nuestro organismo ante la falta de poder satisfacer diariamente una necesidad. ¿Qué implica el esfuerzo? El esfuerzo es aquel que nosotros realizamos para poder de alguna manera conseguir nuestro objetivo, que es de alguna manera satisfacer nuestra necesidad. Y por último, se encuentra la satisfacción, que es la última etapa del proceso de satisfacción de una necesidad. Por ejemplo, cuando tenemos necesidad de agua, cuando tenemos necesidad de sed, entonces nos tomamos un vaso de agua, con ello hemos un poco aplacado nuestra necesidad, ¿no? Y ahí automáticamente nuestra necesidad es satisfecha y por lo tanto tiende a desaparecer. A manera de conclusión, podemos decir de que la idea central que engloba la diferencia entre una necesidad y un deseo es que la necesidad forma parte del deseo. En este caso, el deseo es de carácter psicológico, mientras que la necesidad puede ser de ambas, tanto fisiológica como psicológica. Recordemos que dentro del proceso de poder satisfacer una necesidad, se encontraba el deseo. Existen siete características de las necesidades humanas. La primera se caracteriza porque son ilimitadas en número. La segunda porque son limitadas en capacidad. La tercera porque son concurrentes o selectivas. La cuarta tiene que ver porque son complementarias. La quinta es que son sustituibles. Las sextas que tienden a fijarse. Y la séptima tiene que ver con que varían en su capacidad. La segunda es que son sustituibles. Partiendo con las clases de necesidades, esta se clasifica según su naturaleza, según el tiempo y según sus características. Dentro de la clasificación de las necesidades, tenemos las necesidades que se clasifican según su naturaleza. Dentro de este tipo de necesidades, encontramos las necesidades materiales y las necesidades inmateriales o también conocidas como espirituales. Las necesidades materiales son aquellas que son producidas por necesidades físicas. Mientras que las necesidades inmateriales o espirituales son aquellas que son producto del mundo interior de la persona. Siguiendo con la clasificación de las necesidades, encontramos las que se clasifican según el tiempo. Y estas se clasifican según necesidades presentes versus necesidades futuras. Cuando hablamos de las necesidades presentes, son aquellas que se requieren satisfacer en el momento, es decir, en el ahora. Mientras que las necesidades futuras son aquellas que se necesitan satisfacer teniendo en cuenta un tiempo prolongado. Dentro de las necesidades, encontramos las necesidades primarias, también conocidas como vitales o biológicas. Estas son aquellas que al no ser satisfechas pueden imponer en peligro tu vida, tu salud y sobre todo tu integridad. Luego tenemos las necesidades que son secundarias o generales. Este tipo de necesidades no necesitan que se satisfaga con urgencia. Es decir, no se peligra. Aquí no hay un peligro de la vida, de la salud de una persona. Y por último tenemos las necesidades superfluas o también conocidas como necesidades suntuarias o de lujo. Este tipo de necesidades sirven de alguna manera para poder motivar la vanidad de una persona. Ejemplo de estas tres necesidades, por ejemplo, en las primarias hospitales es la necesidad de podernos alimentarnos y vestirnos. Sin esta, nosotros peligraría nuestra existencia. Las necesidades secundarias tienen que ver de alguna manera, un ejemplo, el nivel educativo. Y cuando nos hablamos de un ejemplo para lo que son las necesidades superfluas o suntuarias o de lujo, por ejemplo, es un celular moderno, el ir a pasear a un centro comercial y comprarse ropa, ¿no? Por simplemente vanidad. Al hablar de bienes, tenemos que tener en cuenta que son todos aquellos objetos que pueden ser tangibles o intangibles. Este tipo de bienes tienen que tener una función primordial. Primero, la de poder satisfacer las necesidades humanas que son imprescindibles para poder actuar y desarrollar. Y la otra, que sea de fácil acceso para obtener ese tipo de bienes. Dentro de la clasificación de los bienes, encontramos los bienes libres y los bienes económicos. Los bienes libres son gratuitos y no implican ningún costo obtenerlos. Por ejemplo, el aire, los rayos solares, la lluvia, etc. Sin embargo, los bienes económicos sí implican un costo en la producción de este tipo de bienes. Por ejemplo, para la elaboración del pan, de los zapatos, de la gaseosa, de harinas, etc. Los bienes se clasifican según su producción. Aquí hay que tener en cuenta tres tipos de bienes. Los bienes de capital, los bienes intermedios y los bienes finales. Los bienes de capital, un ejemplo que podemos tener aquí, por ejemplo, es una máquina de impresión que se utiliza para obtener libros. En los bienes intermedios, un ejemplo claro son las materias primas e insumos que se utilizan, por ejemplo, tela, harina, madera, ¿no? Para luego obtener los bienes finales, que en este caso son aquellos bienes que se satisfacen directamente, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a comprar un calzado, cuando voy a comprar una mesa, un lapicero, etc. Cuando clasificamos a los bienes según la naturaleza de estos, tenemos los bienes materiales y los bienes inmateriales. Por ejemplo, a lo que respecta a bienes materiales, por ejemplo, lo que se puede palpar o tocar. Por ejemplo, los zapatos, un lapicero, una mesa, una silla, un televisor, etc. Pero cuando hablamos de bienes inmateriales, son aquellos que nosotros no podemos palpar. Por ejemplo, las ideas, los servicios, una patente, etc. Y por último, los bienes conexos se dividen en bienes complementarios, bienes sustitutos, bienes inferiores, bienes normales y, por último, el bien libre. Los servicios no son más que las diferentes actividades que realiza un cierto grupo de personas para poder satisfacer las necesidades de otras personas. Es decir, son prestaciones inmateriales. Este tipo de servicios se puede dar de manera individual como se puede dar de manera colectiva. Los servicios se caracterizan teniendo en cuenta tres aspectos. El primer aspecto es que se consumen en el lago. El segundo aspecto tiene que ver que son inmateriales. Y por último, se presentan a través de la utilización de bienes. Dentro de la clasificación de servicios, hay que tener en cuenta dos aspectos. De acuerdo a quién organiza el servicio y de acuerdo a quién se beneficia. Cuando hablamos de acuerdo a quién organiza el servicio, nos referimos al servicio público y al servicio privado. El servicio público son aquellos que organizan y son administrados por el mismo Estado. Por ejemplo, el servicio de salud, el servicio a la educación, el servicio a dar seguridad ciudadana, etc. Al hablar de servicios privados, son aquellos que se organizan y son administrados por las empresas privadas o particulares. Un claro ejemplo, por ejemplo, el servicio que te da de luz, en este caso, en OSA. El servicio que te da de agua potable, en este caso, la EPC Grau, porque uno paga por el servicio. El servicio, por ejemplo, que nos brindan las instituciones educativas, en este caso, la enseñanza educativa. Por ejemplo, el servicio que hacen las clínicas particulares, ¿no? Para poder atender a un paciente, etc. A la hora de poder hablar sobre la otra clase de servicio, que es aquella que está de acuerdo a quién beneficia, encontramos a los servicios individuales y los servicios colectivos. Dentro de los servicios individuales, son aquellos que pueden darse a una persona en un mismo momento. Pero cuando hablamos de los servicios colectivos, son aquellos que serán simultáneamente a un grupo de personas.